Bueno, este bloque lo vamos a compartir con Alejandro Simonotto. Él es de Interac, nos va a contar un poquito de qué se trata justamente el Interac, qué actividades se están haciendo. Alessandro, un placer tenerte en Canal 7. Un joven, bueno, jovencito diríamos la palabra nuevamente, pero con tantas ganas de hacer cosas. Contanos un poquito, refrescarnos la memoria, ¿qué es Interac? Bueno, Interac es un grupo de amigos que realiza actividades creativas a la sociedad. ¿Vos hace cuánto que estás integrando a este grupo? Estoy hace tres años en Interac. Tres años. ¿Y actualmente cuál es tu edad? Catorce años. Catorce años. Bueno, en todo este proceso, ¿qué es lo que más te gustaría contar que están haciendo, como experiencia que estás viviendo? Y, o sea, más que nada, toda la gente que conocí, ¿no? Todos los valores que uno aprendió en Interac y todas las actividades que realizamos en torno a los años que estuve yo. Y eso me dio muchas cosas para aprender. Sí. Conociste chicos también de tu edad. ¿Estos abiertos pueden ir a ver los interesados, los que quieran sumarse? ¿Cómo hacen? ¿Dónde van? Primero tienen que tener la edad correcta, sería de 12 a 18 años. Y siempre nos encontramos todos los sábados en la sociedad española a las 17.30, 17, hasta las 6.30. Y ahí, bueno, ¿qué hacen? Contanos un poquito. Y más que nada vamos a hablar de los planes que vamos a tener las cosas para realizar, ¿no? Y mucho más, o sea, no sé lo que decir. Me contabas antes de salir al aire que te gustó mucho una actividad social que hicieron con jóvenes de la tercera edad que hicimos a nosotros, ¿no? ¿Qué pasó? Por ejemplo, un día fuimos a entregar una entrega de pañales hacia ancianos. Y hicimos un día recreativo para ellos, ¿no? Para que no sea tan aburrido. Sí. Y se la pasan bien. Por ejemplo, hicimos acrobacias o cantamos canciones con ellos. ¿Y qué lugar eligieron a abuelitos? El asilo de ancianos, que está cerca del Cáceres. Como experiencia habrá sido gratificante para ellos, ¿no? Recibir, más allá de lo que les llevaron, ¿no? El tiempo que ustedes les dieron, ¿no? Sí. En este caso. Y se pusieron muy felices porque no mucha gente va a ir a verlos, ¿no? Y aparte, ni sus familias a veces pueden darle, compartir un tiempo, ¿no? Y se pusieron muy felices, la verdad. Aparte, comimos algo también, una mediana hicimos a lo último y fue muy divertido. Muy divertido. Alessandro, hay jóvenes que por ahí no tienen la posibilidad de estar en un ambiente sano, de crecer también con jóvenes, con sus pares que tienen las mismas ideas de querer cambiar el mundo, mejorarlo, ¿no? Por eso es importante la invitación que vos estás haciendo. ¿Nos querés repetir, por favor, el lugar en el que se encuentran, el horario? ¿Y qué es lo que tienen que llevar? En este caso serían buenas ganas, ¿no? Sí, sí. Nos encontramos los sábados en la sociedad italiana, entre Moreno y España, a las de 5 hasta las 6 y media. Una vez que, en este caso, el voluntario va, ¿necesita alguna autorización del padre para formar parte? ¿Cómo se organizan en esa parte? Al principio no, porque un amigo tuyo, que es socio Interact sería, o algo que esté relacionado con él, te invita a vos y vos, si tenés ganas de ir o estás interesado en eso, podés ir. Pero cuando uno quiere ser parte del club o ser socio, ahí sí tienen que pedir la autorización de sus padres. Tienen que, si dejarlo o si tienen la responsabilidad de asumir, que es Interacto. A vos te faltan 4 años más para pasar a otra instancia. Va a aprovecharlo a full, me imagino. Bueno, ¿algo más que quieras decir? No. Muchas gracias, Alessandro, por tu tiempito, porque dejaste cosas de hacer para venir a contarnos un poco, ¿no? Todo lo que están haciendo. Bueno, ahora hacemos una pausa y en breve empezamos a tocar otro tema que tiene que ver ya con Semana Santa. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina